Bueno, en frente, ¿dónde están bien los tabaquitos? ¡Esa es! ¡Toda la gente de acá también! ¡La gente de acá también! ¡Mártelo por acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está el muchacho que dice! ¡Feliz! ¡Vamos, a la gente! ¡Avamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está bien! ¡Vamos! ¡Y el que no es fuerte es un gachudo, muchacho! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!